En la Casa de Entre Ríos con Valentina Gutiérrez, autora de varios libros, es entrerriana. Cuéntenos sobre su presencia aquí en la Casa de Entre Ríos. Valentina, por favor. Bueno, he sido invitada por la Casa de Entre Ríos para presentar mis libros. Son libros que ya habían sido presentados en Concepción del Uruguay. También los presenté invitada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Gualeguay. Estuve también presentándolo hace dos años atrás. Y bueno, aquí con la sorpresa y con el gran placer de poder presentar estos libros aquí, invitada por la Casa de Entre Ríos. Ha sido un enorme placer. Y por lo que hemos visto, usted presentó en especial un libro en esta oportunidad. Cuéntenos sobre él, por favor. Bueno, presenté biografía de una aventurera que fue escrito en pandemia. Y más o menos estuve explicando aquí cómo había nacido ese libro en pandemia. En realidad, el encierro nos obligó a repensarnos como personas. Nos obligó a repensarnos en nuestras actividades, en nuestros sueños, en la vida futura. Y también a replantear la vida que había sido. Y creo que esos planteamientos se fueron transformando en palabras. Las palabras en poemas. Los poemas pensados pasaron a la escritura y se transformaron en este libro que presenté, que presento hoy, que puedo dar a conocer hoy. Por curiosidad, usted habló dentro de la exposición que hizo en la presentación del libro aquí en la Casa de Entre Ríos, de algunas cosas que aprendió en la pandemia. Como, por ejemplo, me quedó en la memoria, hacer dulce de naranja. Dulce de naranja, exactamente. ¿Se habla de eso en el libro? Sí, sí, se habla de eso y lo hablo en un poema, justamente. ¿El libro consta de varios poemas? El libro consta de varios poemarios, ¿no? Entonces, comienza con poemas sueltos que parecen estar inconexos, pero que en realidad me han marcado en mi vida y me han ido formando como persona, ¿no? Después hablo de las máscaras, porque a partir de los barbijos, ¿no es cierto? Mi pensamiento los transformó en máscaras. Esas máscaras detrás de las cuales nos escondemos a veces como personas, ¿no? Entonces el barbijo trajo la máscara, la máscara trajo, pensó en los distintos roles que nosotros escondemos detrás de una máscara que vivimos a diario. Pero que en algún momento esa máscara tiene que caer, porque no se puede vivir eternamente el mascarado si como no podíamos vivir eternamente de barbijos, ¿no? Exactamente. Bueno, Valentina, le agradecemos mucho por su presencia y también por esta entrevista. Bueno, como no, muchísimas gracias a usted y, bueno, mis cariños a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.